¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Despliegan cientos de elementos de distintas corporaciones para encontrar a los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien pidió al Estado mexicano que reaccione ante lo ocurrido y también dijo que la entidad se encuentra tras continuos ataques que afectan la estabilidad de Jalisco. Después de la reunión de seguridad de esta mañana me reuní con el alcalde de Lagos de Moreno y con el gabinete de seguridad para revisar los avances de las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en este municipio. En este momento esa es la prioridad y cientos de elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco están desplegados en la región para encontrarlos, señaló. Agregó que la Fiscalía del Estado sigue avanzando en las líneas de investigación para entender qué hay detrás del brutal suceso y se encuentre a los responsables. Dijo que desde el primer momento en que se presentó la denuncia han estado concentrados en el tema y aunque es un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, también es un asunto de competencia federal, pero ante ello seguirán avanzando. Resaltó que espera que la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco. También resaltó la coordinación que ha tenido la Agenda de Seguridad con la Federación, misma que dijo tiene que fortalecerse y profundizarse ante los hechos ocurridos en las últimas semanas en el Estado. Álvaro Ramírez precisó que le pidió al fiscal mantener una comunicación directa y permanente con las familias de los cinco muchachos para que conozcan los avances de los trabajos de investigación que se están realizando. Pidió a la población que atiendan solamente a la información oficial. Por último, el gobernador se dirigió a la comunidad de Lagos de Moreno y a la región Altos Norte para informar que están concentrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos y resaltó entender el temor que generan este tipo de hechos. Hasta aquí les dejo mi reporte, Lu. Gracias, buenas tardes.